Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y como de costumbre les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta tarde calurosa todavía y soleada del mes de septiembre, quiero hablarles en esta ocasión, en este vídeo, de una antología. Esta antología que tengo aquí en la mano y que se titula Bajo 30, Antología de Nueva Narrativa Española. Es una antología que salió a la venta en el año 2013, es decir, hace ya unos siete años, y cuya selección y prólogo a los textos corre a cargo del escritor santanderino Juan Gómez Bárcena. Bajo 30 es una antología muy interesante de 14 escritores y escritoras que en ese momento, en el año 2013, tenían 30 años o menos. Y de ahí ese título que es Bajo 30. Y echándole un vistazo a esta antología, Bajo 30, publicada, como digo, en 2013 por la editorial Salto de Página, podemos tratar de responder a varias preguntas que quizá nos vengan a la cabeza tratando de leer estos textos y tratando de acercarnos a estos textos. Y específicamente para responder a estas preguntas voy a centrarme en este vídeo, en ese prólogo de Juan Gómez Bárcena, en el que se trata de dar respuesta a ciertas preguntas, ciertas preguntas que, como digo, nos asaltan con sus dudas necesarias cuando nos acercamos a esta antología. Por ejemplo, ¿qué estaban publicando algunos autores jóvenes en España hacia principios de la década pasada? ¿Qué significa, en el contexto de la literatura española contemporánea, ser un escritor joven? ¿Qué implica realmente dicha etiqueta, la etiqueta de escritor o escritora joven? ¿Podemos decir que en España la generación de escritores jóvenes está produciendo verdaderamente literatura de calidad? ¿O es que los autores jóvenes, sea cual sea su edad, no están siendo capaces de recoger el testigo de generaciones anteriores? ¿Podemos hablar del nutrido y, en muchos casos, desconocido grupo de escritores jóvenes como una generación? Bueno, estas son algunas de las preguntas, algunas de las cuestiones en las que podemos pensar y a todas ellas y a muchas otras similares trata de dar respuesta Juan Gómez Bárcena, editor y prologista de esta antología Bajo 30, una antología, como digo, de narrativa española joven contemporánea publicada en el año 2013. La antología es breve y también es concisa, ya pueden ver que no tiene un número exorbitante de páginas, más bien al contrario. En apenas 155 páginas incluye textos de 14 autores diferentes, todos ellos y todas ellas, por supuesto, también porque la selección es equitativa. En cuanto al sexo, menores de 30 años y de ahí, por supuesto, el título, como ya hemos dicho, en el momento de la publicación de la antología. Por supuesto, esto tuvo lugar hace 7 años, con lo cual varios de los autores y autoras tienen ahora más de 30 años, pero tenían 30 o menos en el momento de la publicación. Quedan, por tanto, fuera de sus páginas algunos autores nacidos a principios de los años 80, como puede ser, por ejemplo, Laura Fernández, pero ejemplos de las obras de algunos de ellos pueden encontrarse también en otra antología que salió el mismo año, aunque en otra editorial y que también tengo aquí y de la que hablaré en algún momento en el canal, que es Última Temporada. Una antología a cargo de Alberto Olmos, dedicada, como se puede ver ahí, a escritores nacidos en los 80 y que complementa, en mi opinión a la perfección, esta antología de Gómez Bárcenas, además de haberse publicado ambas más o menos al mismo tiempo. Volviendo a Bajo 30, que es la que tengo aquí, la que nos ocupa hoy, aunque las dos son realmente muy recomendables, Bajo 30 reúne relatos y capítulos representativos de novelas de un grupo de escritores nacidos en los 80 y también a principios de los 90, a los que el profesor de filosofía Ernesto Castro se ha referido en una conferencia reciente publicada en su canal de YouTube, porque Ernesto Castro también es youtuber, y pronunciada en Salamanca, se refiere en esa conferencia a esta generación o a este grupo de escritores como la generación desobrada, una etiqueta esta de generación desobrada, que hace referencia al hecho de que estos escritores no han producido, en su opinión, una obra maestra que eclipse a todas las demás, pero que, por el contrario, se han caracterizado por la publicación de una serie de obras más pequeñas, pero igualmente valiosas. Y Gómez Bárcenas, en este libro, nos ofrece, con su selección textual, varios ejemplos de la calidad literaria que atesoran estos escritores españoles jóvenes. Y en el prólogo, a la antología, que, como digo, es lo que hoy me interesa realmente reseñar en este vídeo, expone las dificultades que estos autores se están encontrando en la España contemporánea para dar a conocer sus textos y para saltar a la palestra literaria a pesar de la solidez de sus propuestas narrativas. Juan Gómez Bárcenas, que también es escritor, no incluye ninguno de sus propios textos en Bajo 30, pero en última temporada sí que podemos ver uno de sus relatos, como también es posible encontrar algunas de sus novelas, aquí tengo una de ellas en traducción inglesa, The Sky Over Lima, El cielo de Lima, y la tengo en inglés, no por hacer una butada al estilo de Borges, de las muchas butades que durante su vida pronunció o protagonizó Borges cuando decía que él prefería leer El Quijote en traducción inglesa porque lo disfrutaba más que en la versión original de Cervantes. No es por eso que yo tengo este libro de Juan Gómez Bárcenas en inglés, sino porque aquí en los Estados Unidos era más sencillo, más fácil y también más barato de conseguir en traducción inglesa que no en el original español. En todo caso, recomiendo también esta novela, The Sky Over Lima, El cielo de Lima, de Juan Gómez Bárcenas. Y volviendo a su prólogo, a esta antología Bajo 30, de nueva narrativa española, se pregunta Juan Gómez Bárcenas lo siguiente, ¿está en crisis la joven literatura española? ¿Cómo se piensa en determinados círculos literarios? Obviamente el propio Gómez Bárcenas integra él mismo la nómina de esta joven literatura española y la respuesta que él da, y en esto estoy totalmente de acuerdo con él, es que no, que la escasa presencia de autores jóvenes en las grandes editoriales y en el palmarés de los premios literarios más importantes, tiene más que ver con la deriva de la política editorial actualmente imperante en España que con la calidad intrínseca de las obras de estos escritores jóvenes. Por no hablar, claro, está del sentido demasiado extenso del término joven para referirse a autores que a menudo reciben premios a los 40 o 45 años y la prensa sigue poniendo énfasis en esa supuesta juventud de escritores que ya pasan de la cuarentena. Tiene esto que ver, me parece a mí, mucho más con la falta de interés y de conocimiento literario que demuestran muchos medios de comunicación y muchos periodistas que con cualquier otra cuestión. La evidente falta de presencia, con excepciones, claro está, hay excepciones, pero la evidente falta de presencia de narradores jóvenes en los catálogos de editoriales multinacionales y de importancia contrasta con el papel esencial de las editoriales independientes, generalmente pequeñas y con distribución reducida que acogen en sus catálogos a muchos de estos autores jóvenes. Un ejemplo es, por supuesto, la editorial Salto de Página que publica esta antología, como lo es también la editorial Lengua de Trapo que publica la antología última temporada a cargo de Alberto Olmos. Gómez Bárcena menciona una larga serie de este tipo de editoriales en su prólogo Salto de Página, Xordica, Lengua de Trapo, Caballo de Troya, Páginas de Espuma, Libros del Silencio e innumerables otras. Muchas de ellas dirigidas además por editores también jóvenes y entusiastas pero no siempre con demasiados medios y todas ellas irremediablemente azotadas por la crisis económica de los últimos años. Y aquí recuerdo que hablando hace poco con Laura Fernández en el transcurso de una entrevista que le hice aquí en el canal para mi podcast, en ese caso Videocast, porque tenía vídeo también, en vez de la página, la escritora de Terrassa, Laura Fernández, me comentaba en esa entrevista que ustedes pueden encontrar en el canal y que publiqué recientemente, pues me comentaba Laura Fernández que suponía casi un rito iniciático para escritores jóvenes pasar por algunas de estas editoriales pequeñas e independientes antes de quizá, posiblemente, tal vez, quien sabe, dar el salto a empresas editoriales de mayor envergadura y de mayor distribución, que es lo que también interesa. Y es cierto, como señala Gómez Bárcena en el prólogo, que en los catálogos de estas editoriales independientes suelen esconderse muy a menudo joyas literarias que merecerían mayor reconocimiento y mayor popularidad de la que han tenido y de la que disfrutan. No olvida el antólogo tampoco, por cierto, la parte de responsabilidad que a su juicio toca a los propios autores que suelen citar como influencias principales a los clásicos españoles o más a menudo extranjeros y que no suelen leerse entre sí. Creo que esto es más bien común a la mayor parte de las generaciones de todas las épocas, que no siempre muestran interés en lo que escriben o piensan sus coetáneos buscando inspiración en otras épocas y en otras geografías. Esto ocurre en la generación de autores actuales nacidos en los 80 y 90, pero ocurre también en muchas otras generaciones anteriores. Si hablamos del título, Bajo 30, Gómez Bárcena aclara que lo de Bajo 30 es un límite temporal que responde más bien a la necesidad de marcar un criterio y unos parámetros a esta antología. Es una convención, es una arbitrariedad que inevitablemente va a dejar fuera del libro, como ya hemos dicho, a escritores valiosos que no cumplen el requisito del antólogo de contar en 2013 con 30 años o menos. Pero Gómez Bárcena deja claro que no considera que exista expresamente una generación de escritores de menos de 30 años y que en todo caso las generaciones son hasta cierto punto también convenciones que los críticos y los historiadores de la literatura construyen siempre a posteriori, subrayando en mayor medida las semejanzas que las diferencias entre los autores que pertenecen a tal o cual generación, según los críticos literarios, según los historiadores de la literatura. Y como veremos, Juan Gómez Bárcena se encuentra con más de un problema a la hora de tratar de señalar un carácter homogéneo en la producción literaria de escritores tan disímiles, tan diferentes como los que tiene entre manos al ir confeccionando esta antología. Cuando habla de estas semejanzas, señala Gómez Bárcena que un elemento que parece preocupar a la mayoría de estos autores es la idea de familia y las relaciones familiares, una temática que sin duda es universal en la historia de la literatura, pero que emerge con fuerza como hilo conductor de muchos de los relatos contenidos aquí en esta antología bajo 30. Y además es un tema, el de la familia, el de las relaciones familiares que se trata en estos textos bajo diversas ópticas. El antólogo aventura una posible explicación para todo esto, arguyendo que esta recuperación del interés por lo familiar tendría que ver con una creciente desconfianza de estos autores en el espacio público relacionada a su vez con la situación de crisis económica que sí que emerge de alguna manera en algunos de los textos. Asimismo, Gómez Bárcena señala que la crisis económica precisamente aparece de forma más latente que patente en estos textos. No hay ningún texto que sea específicamente o que trate específicamente acerca de la crisis económica o de la idea de crisis en ninguno de estos relatos en particular. Y también señala que suele observarse una mayor valoración de las figuras de los abuelos dentro de la familia que de las figuras de los padres. Y esto es algo que él explica de una manera interesante en su prólogo en la página 16. Y quiero explicar esto y quiero tratar de ejemplificar esto con una cita del propio Gómez Bárcena en este prólogo. Cuando dice, es lógico que los jóvenes de hoy encuentren más sintonía con la generación de los abuelos supervivientes de un panorama de penurias que día a día resulta cada vez más familiar frente a la generación de los padres quienes disfrutaron de un periodo de bonanza que no han sido capaces de transmitir a sus hijos. Es una descripción, es una justificación que a mí me parece bastante lógica, que a mí me parece además bastante aceptable a la luz de los textos que incluye Gómez Bárcena en esta antología bajo 30. Otra característica general de estos relatos y capítulos de novelas contenidos en la antología lo conforma la tendencia de la mayoría de estos escritores es a difuminar las fronteras clásicas aceptadas entre los géneros literarios. Prácticamente ninguno de estos textos puede adscribirse fácilmente a un género en concreto y la mayor parte de ellos contienen referencias culturales que van más allá de lo literario para incluir también elementos musicales, cinematográficos, audiovisuales y procedentes de lo que hoy en día se denomina cultura popular o en inglés popular culture realidades como pueden ser los videojuegos, la televisión, las cintas de vídeo los medios de comunicación de masas, etc. Lo coloquial además tiene una presencia notable en varios de estos textos aunque Gómez Bárcena señala una cierta pérdida de influencia de la tradición literaria moderna y postmoderna estadounidense ese llamado realismo sucio norteamericano se deja entrever aquí y allá sí, es cierto que se deja entrever pero tiene una menor presencia que en otras épocas y el regreso a referencias propias de la tradición hispánica e hispanoamericana resulta cada vez más evidente en estos textos y creo que esto es algo interesante que señala Gómez Bárcena y que creo que debemos poner énfasis en ello debemos subrayarlo con claridad la influencia estadounidense sigue estando presente pero quizá con menos fuerza que en otras épocas y en otros momentos me parece muy necesario aplaudir la labor divulgativa de Juan Gómez Bárcena con esta antología así como su preferencia por reunir textos ya publicados e incluso capítulos selectos de novelas que nos ofrecen una idea muy clara del trabajo de cada uno de estos autores que comparten sobre todo experiencias vitales y fechas de nacimiento aproximadas concuerdo además con el antólogo en que esta práctica de seleccionar textos representativos de cada autor o de cada autora es la manera más adecuada de componer una radiografía de lo que tiene que ofrecer esta nueva narrativa española que es mucho y que merece una mayor atención y creo que esta antología Bajo 30 puede servir como una magnífica puerta de entrada a la producción literaria de este grupo de escritores y de escritoras Bajo 30 además da precedencia a la calidad sobre la novedad como muy acertadamente señala el antólogo y nos introduce así en las obras de 14 autores que en 2013 tenían 30 años o menos invitándonos a su vez a que investiguemos más a fondo en otros títulos de aquellos o de aquellas que más nos puedan interesar junto con última temporada que señalo que presento aquí de nuevo ante la cámara también de 2013 y es un título que ya reseñaré en el canal en su momento esta antología de salto de página Bajo 30 es esencial me parece a mí que es esencial para introducirse en el universo literario de muchos escritores españoles que hoy en día están produciendo literatura de calidad y por supuesto mi intención es ir hablando de aquellos nombres que me parecen más interesantes entre los que asoman a las páginas de esta selección tan recomendable realizada y prologada por Juan Gómez Bárcena así que pueden esperar en un futuro espero que próximo en el canal vídeos específicos sobre algunos de estos autores y algunas de estas autoras que a mí me han parecido interesantes por ahora me limito a recomendar que busquen si es que tienen la oportunidad y que lean lo contenido en esta antología titulada Bajo 30 Antología de Nueva Narrativa Española publicada en el año 2013 por la editorial Salto de Página con selección y prólogo de Juan Gómez Bárcena a mí realmente me ha parecido muy interesante y una buena puerta de entrada una buena manera de acceder a lo que se está publicando en la narrativa española contemporánea actual pues en nuestros días estamos en septiembre del año 2020 y creo que merece la pena acercarse a la literatura de estos escritores ya se consideren jóvenes o no se consideren jóvenes a mí me parecen realmente muy recomendables y si ustedes conocen a alguno de estos autores voy a leer de hecho para terminar la nómina de autores que aparecen además de Juan Gómez Bárcena que se encarga del prólogo de la selección tenemos a otros escritores que voy a nombrar aquí Guillermo Aguirre Víctor Balcells Matías Candeira Irene Cuevas Cristian Cruzat Aisha de la Cruz Jen Díaz María Folguera Julio Fuertes Tarín Marta González Luque Cristina Morales Aloma Rodríguez Almudena Sánchez y Juan Soto Ibarz algunos de ellos tendrán en el futuro su propio vídeo dentro del canal si ustedes conocen la obra de alguno de estos autores o si ustedes están familiarizados con esta antología Bajo 30 como siempre dejen sus comentarios debajo del vídeo que yo siempre los leo y trato de responderlos por ahora nada más terminamos este vídeo soy Andón García Fernández mío es el copyright del vídeo que se grabó en Jackson en el estado de Tennessee en los Estados Unidos de América en septiembre del año 2020 ustedes podrán ver este vídeo muy pronto en mi canal de YouTube Antón GF muchas gracias por la atención como siempre y hasta la próxima